Hoy quería hablaros de que sí, hay plantas prohibidas que pueden curar, pero hay muchas terapias naturales, muchas historias que se han permanecido ocultas durante décadas, que pueden ayudar a reorientar nuestro cuerpo y por lo tanto ayudar a la regeneración. Entre ellas pues existe el tema del agua de mar. Habéis oído hablar, hace años se decía de que beber agua de mar podía intoxicar tu riñón, podía provocar hipertensión y ahora resulta que sabemos, que científicamente estudiado, que es todo lo que es al revés, puede regular la hipertensión, puede curar muchas enfermedades y en verdad si analizamos el tema veremos que no solo es una cuestión porque lo haya estudiado René Quintón, que fue el primero que lo descubrió hace más de un siglo, sino que si vemos la composición del agua de mar es muy parecida a nuestra sangre y entonces comprenderemos como para equilibrar nuestro cuerpo si tomamos la de guamar o la sal perfecta tendrían menos problemas de nutrición en nuestro cuerpo y por tanto muchas enfermedades no aparecerían si no nos faltara que sea el magnesio, que provoca arritmias o provoca problemas de desgaste óseo, o el manganeso que también para la osteoporosis va extraordinariamente bien y solo se ha sabido que las cabras montesas cuando se rompen los cuernos luchando entre ellas esos años de sequía que no tienen suficiente manganeso en sus hierbas, entonces se quiebran sus cuernos y el año que llueve sus cuernos no se rompen ni que allí se maten entre ellos, entre ellas, no se rompen porque tienen suficiente manganeso en pequeñísimas cantidades en sus cuernos, pero lo suficiente para conseguir una dureza de sus cuernos o de nuestros huesos, pero la maldita ciencia, la maldita industrialización ha hecho que las sales perfectas no existan en el mercado, solo nos venden sal común que es clorurosódico y entonces tenemos que dejar de tomar sal, tomar las comidas insípidas porque si no nos sube la presión, pero si tomamos agua de mar o tomáramos la sal perfecta no subiría nuestra presión sino todo lo contrario, evitaríamos problemas como se dice falta de manganeso o falta de cromo, que la falta de cromo provoca diabetes o falta de litio que provoca bipolaridad y así iríamos nombrando muchos y muchos microelementos que sí que es verdad que las plantas a nivel ecológico te pueden aportar una parte de ellas y por eso es bueno comer de agricultura ecológica, pero en cuerpos tan desnutridos como los nuestros, los desnutridos no quiere decir que estemos delgaditos, podemos estar obesos y estar muy desnutridos, desnutridos por esa maldita alimentación que durante años hemos comido de cereales refinados, pan blanco, azúcares refinados porque el azúcar negro es pegajoso, la sal no la queremos de aquella que se humedezca porque lleva magnesio, la queremos seca porque si no tenemos que poner granitos de arroz, pero es que tenemos que poner granitos de arroz en esas sales marinas que venden con un 98% de cloro de sodio, cuando hace pocos días he descubierto que la agua de mar no lleva el 98% de cloro de sodio, lleva el 84%, entonces hay 16% de otros minerales básicos para nuestra salud. Las plantas nos pueden ayudar un montón a solucionar problemas y sobre todo las prohibidas porque por algo las prohíben también, pero si nuestra vida entrara a la sal que utilizó Gandhi para hacer su lucha de la marcha de la sal, aquella sal que le costó 5 años de cárcel porque el monopolio inglés en aquellos momentos penalizaba a todo aquel que se hiciera su sal porque tenía que comprarlo al monopolio inglés, Gandhi que hizo, desobedeció, cogió un cubo, se hizo su sal, eso le costó 5 años de cárcel. Aquella sal es la que hemos perdido, era la sal de la vida, que muchas veces se ha dicho, la sal de la vida es esa sal la que hizo Gandhi que le costó 5 años de cárcel, que al día siguiente había 50.000 indios más también desobedeciendo y las cárceles se llenaron y tuvieron que vaciarse y tuvieron que irse los ingleses, una simple lucha de la sal. Esta lucha de la sal que Gandhi empezó para sacar los ingleses de su país, aún continúa hoy con esas malditas sales que nos venden los supermercados, que nos enferman, nos enferman el pan blanco, que no sabemos ni qué ponen dentro de ese pan blanco porque cualquier alimento tendría que poner en la etiqueta qué componentes, qué aditivos químicos. En el pan blanco, en el pan, ¿habéis visto nunca la etiqueta con los aditivos que ponen? Dan miedo cuando tú analizas las bolsas de materias panificables que reciben en los hornos, dan miedo ver lo que hay ahí dentro, dan miedo. Pero no hay ninguna obligación de envasar con las etiquetas de los productos químicos que le meten para que hagan pan como una esponja con mucha agua sumida que luego queda, ya sabéis cómo quedan las baguettes. Bueno, pues todas estas historias previas tienen que ser necesarias, porque si no entraremos a hablar de plantas prohibidas que curan. Pero si no sabemos cambiar de hábitos a nivel alimentario, trigo, el más integral posible, arroz integral, azúcar moreno, aquel pegajoso, sal, vamos a hacer nuestra propia sal y mientras no podamos hacer nuestra propia sal, vamos a tomar agua de mar, cocinar con agua de mar, lo hacía Ferran Adriá, ahora ya están los supermercados también vendiendo para comer, para poder hacer sopitas y arrocitos con agua de mar, ha costado mucho, pero si mientras no tengamos las sales extraordinarias, no consumid sales estas que se están vendiendo hoy en día, vamos a ver si les entra gana estas malditas salineras, que cuando he entrado en dos de ellas me han echado a patadas dentro porque preguntaba demasiado. Digo, eso tiene que llevar algún secreto dentro. Y lo hemos encontrado. Las sales que salen a las salineras dicen que el gobierno les obliga a llevar un máximo del 98% de cloro, un mínimo 98% de cloro sódico. ¿Cómo puede ser que una sal integral no se pueda vender? No me lo creo. Por tanto, son excusas. Esta ley aún no la he visto. Si es ley o es orden o es decreto, es otra ley, otro decreto a combatir. Como es otro decreto combatir, que tú no te puedas poner las placas solares en tu tejado. Porque si no pedir permiso al gobierno ni pedir permiso a Indesa en estos momentos. Hay que desobedecer también. Hay que poner placas en nuestros tejados para gastar menos de factura de esas benditas empresas eléctricas que necesitan de nuestro apoyo, que si no se van a arruinar. Vamos a poner placas también sin pedir permiso al gobierno, sin pedir permiso a las eléctricas. Es decir, en la alimentación es más grave. Tenemos que desobedecer todas esas historias porque si nos imponen por las historias del marketing y del mercado todo refinado, ¿por qué? Porque sacan todos esos otros principios para venderlos de otra forma. De las sales, de los azúcares, de los trigos, están sacando muchos de los complementos que luego nos venden a precio de oro en las farmacias. O el danacol, por ejemplo, se está haciendo con un fitosterol sacado de un germen de trigo, germen de trigo que nos sacan del pan blanco, que ya no hay nada allí, solo hay gluten, solo hay almidón. Ese germen de trigo permite a un maldito yogur, porque al fin y al cabo las leches nos están matando hoy en día, etiquetarlas como un yogur que puede ir bien para el colesterol porque lleva un fitosterol de una planta y puede etiquetar con sus propiedades, pero las plantas no se pueden etiquetar con sus propiedades, aunque las tengan. Pero cuando ponen una propiedad de esa planta en un yogur, sí que pueden ponerle porque hay en la ley del etiquetaje una excepción de lujo para los lácteos y para los aguas minerales que les permite etiquetar con sus propiedades, aunque no las tengan. Por eso que hay que desobedecer en todo. ¿Cinco? Nos roban cinco plantas prohibidas. Queda una, ¿eh? Son cinco marihuanas. Eso era delito. Ahora ya no porque solo queda una. El delito es para que se las llevan. A ver, vamos a tener que empezar a entrar en ese mundo oculto, de conocimiento oculto, que nos ha impedido ser libres. Nosotros hemos entrado en ese mundo conociendo plantas y preguntarte por qué tiene que estar prohibida esa planta que no es tóxica según todos los estudios científicos, que además cura diabetes, además cura alergia, además cura cánceres. ¿Cómo puede ser que esas plantas estén prohibidas de venderlas? Es cuando tirando del hilo te enteras de esos intereses de la industria farmacéutica que están detrás condicionando gobiernos para que hagan leyes que impidan que esas plantas con estas sales, con estas otras historias, se puedan vender legalmente, ¿no? O etiquetadas con sus propiedades. Cuando descubres esto ya no puedes tirar para atrás. Tienes que seguir tirando del hilo. Te gusta. Ya llega un momento que es como cuando dan la pastilla de Matrix que ves la otra realidad y ya no puedes salir de allí. Entonces, ¿qué hago? ¿Es tan gordo? Es lo que estoy viendo que o me lo callo o para provecho mío o lo comento públicamente. Comentarlo públicamente quiere decir riesgo. Las multinacionales son muy potentes. Ya sabes lo del jardinero fiel. Sí, pero esto era en África. Aquí creo que estoy más protegido. Que asesinan a la gente cuando van contra sus intereses. Tenemos compañeros en Gambia que arriesgan su vida practicando eso que estamos practicando aquí. Y es en África que allí lo tienen más fácil, de que los maten. Y están aguantando. Aquellos sí que arriesgan. Yo aquí no arriesgo nada. Esos compañeros que están en Gambia, en Kenia, en Senegal, arriesgando su vida, hablando de esas plantas también prohibidas allá y dándoselas a negritos para que no mueran de malaria, por ejemplo, o de lepra, o de ántrax, o de ébola. Que esos conocimientos los tengamos nosotros. Y las embajadas de Conatri, Guinea Conatri, estén acojonadicos cuando sale la crisis del ébola que hace unos meses salía. Y no sepan con qué tratar lébola. Y nosotros, una pequeña organización como Dulce Revolución y los cooperantes que van en diferentes ONGs que nos están siguiendo, no sepan cómo combatir esas enfermedades tan graves. Aquí hay un problema, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud está no para lo que debería estar, sino está para evitar todo lo contrario. Que la gente, si estamos enfermos, estamos acojonadicos, no somos libres. Y si en África se pueden morir dos millones de personas al año de malaria, esto es una gran suerte porque ese continente si no tiene enfermedad y van creciendo, van criando mucho, a ver si algún día se atreverán a pedir otros derechos, que se mueran, ¿no? La OMS permite que se mueran cada año dos millones de personas al año de malaria. Cuando hay una planta maravillosa, el Timisanua, que se hace tres metros cultivada en el campo, una planta pueden tener para diez familias para curarse malaria. Y esto es gratis. Cada año damos más millones de semillas porque hacen miles cada planta a esos cooperantes que van a África. ¿Por qué la OMS tiene que aconsejar a todos los países del mundo que no hablen de las propiedades naturales, por ejemplo, de esta planta? Y recomendarles que utilicen un antibiótico de Novartis que hacen de esta planta. Se llama Coartet o Artemisinina. ¿Cómo puede ser eso? Pues claro, pues la OMS está financiada por el 80% de aportaciones a la industria farmacéutica y el otro 20% está hecho por los pobres países de todo el mundo que están reunidos en la ONU. No pueden financiar un organismo público de la salud sino que tienen que dejarlo en manos de esa querida mafia de la industria farmacéutica que haga y deshaga lo que le dé la gana según sus intereses. Pues no puede ser. Compañeros han ido a Gambia, Senegal, a Kenia o a Tanzania llevándose plantaristas y curando a miles de personas pero tendrían que ser millones y no puede ser. Tiene que ver la cooperación de los gobiernos del mundo. Pero los gobiernos del mundo obedecen a la OMS porque es palabra de Dios. ¿Quién los ha nombrado estos asesinos? Nadie. En la ONU crearon la OMS y entre ellos se crían y se perpetúan y se eligen. La ONU hace ver que nombra la directora de la OMS ahora es directora pero todos los demás mafiosos que están detrás de la OMS nadie los nombra y son los que dictan las normas de este año te tienes que vacunar con esa vacuna de la gripe A o tú no puedes tomar un exceso de vitamina C porque puede ser tóxica pero sabemos que si tomas un poquito más de vitamina C puede ser incluso antitumoral. No. La OMS no recomienda a sus médicos de todo el mundo que la vitamina C máximo miligramos un gramo al día 10 gramos como aconsejan algunos médicos alternativos no esto está prohibido la OMS dice que esto es una aberración la aberración es tomar exceso de quimioterapia la aberración es tomar exceso de radioterapia la aberración es tomar insulina transgénica para toda la vida cuando podría dejar mucha gente de ser insulínica esta es la aberración pero tenemos una querida OMS y unos queridos gobiernos que están a sus órdenes y no sabemos a quien obedecen son tontos o saben lo que hacen yo creo que no son tontos saben lo que hacen no quieren mantener al rebaño sujeto como enfermo si no estamos enfermos tendremos mucho tiempo para pensar en otras cosas como decir pues bueno para qué votarte si no sirve para nada no vamos quizá a crear otras alternativas políticas de base voy a participar más en mi barrio en mi pueblo en divulgar estas cosas y para qué votarte si no me haces falta si ya soy autosuficiente Suiza que país muy rico con evasión fiscal pero aquí también hay aquí se van a Suiza a poner los dinerillos allá los propios ya lo sabéis PP y socialistas y convergentes todos Andorra y todas partes llevan dinero pero qué malo son en Suiza pero en Suiza tienen la ley de consultas populares que les permite desde hace más de 200 años desde el propio pueblo convocar referéndums vinculantes para los temas que les interesan y hace pocos años consiguieron que las terapias naturales todas estén en la sanidad pública Suiza a pesar de que el gobierno y el parlamento estaban en contra lo consiguieron simplemente reuniéndose 100.000 personas exigiendo un referéndum lo hacen lo ganan y ahora tienen todas las terapias naturales dentro eso sólo se puede hacer en democracia auténtica por eso ¿para qué votarles si tenemos una democracia que nos sirve sólo para nombrar personajes corruptos de arriba? Vamos a dejar que se pudra del todo vamos a ser autosuficientes vamos a saber cómo cocinar vamos a saber cómo tratarnos con plantas vamos a saber cómo hacer nuestra propia electricidad vamos a saber ser independientes autónomos y que les jodan no queremos ya más dependencia de vosotros no queremos más jefe qué hago a ver qué ley me sacas para volverme a joder no quiero más leyes prohibido prohibir hombre ya que somos grandes que somos mayorcitos que yo quiero tener el derecho de suicidarme con tabaco que es legal o con marihuana que no lo consigo por mucho que me toma tome o con alcohol que sí que lo consigo y es legal ¿por qué no me puedo suicidar con lo ilegal? pues también pero es que claro si tú te suicidas quieres suicidarte con marihuana resulta que si tienen cáncer vas a mejorar si tienes clases múltiples vas a mejorar entonces no consigues suicidarte con marihuana ¿y por qué? pues porque bueno es una planta bendita Santa María ¿eh? se llama que puede curar innumerables enfermedades por graves que os parezcan pero tú estás loco de decir eso no, no, yo no pues Manuel Guzmán un bioquímico de la Universidad Compotense de Madrid líder en investigación de marihuana y cáncer y habla de para los tumores más agresivos de cerebro de páncreas de pulmón de mama es extraordinario los efectos de la marihuana este año la feria que hacemos cada año en Balaguer el 4 y 5 de octubre va a venir Manuel Guzmán y va a venir otros ponentes muchos ponentes que van a salir del armario y van a hablar claro médicos la mayoría bioquímicos les animamos a que no tengan miedo a que salgan y que digan y que hablen popularmente de estos temas no solo que publiquen estudios científicos que luego nadie se entera sino que sal que te grabe la caja de Pandora u otros compañeros o Mindalia y luego esto pueda dar la vuelta por el mundo esto es lo que tienes que hacer arriesgar tú que tienes un título detrás y no con un triste agricultor que tenga que hablar de este tema tú que tienes un bioquímico tú que eres un psiquiatra prestigioso como el psiquiatra jefe de León que está desmedicalizando las personas que tienen esquizofrenia crisis de pánico histerias epilepsias lo está desmedicalizando pero no puede hacerlo dentro de la sanidad pública de León porque allí le cascarían tiene que hacerlo con un gabinete particular en Zaragoza con su hijo pues sal del armario explica todos estos temas y va a salir va a explicar cómo desmedicalizar cómo no caer en la trampa de la medicalización de las depresiones de las esquizofrenias esto es rompedor pues sí pero gracias que lo estáis haciendo vosotros estas personas muy preparadas que vaya a salir del armario ya de una vez porque hay que salir porque si no salimos volveremos a estar otra vez oprimidos como rebaño hacer lo que nos diga la OMS hacer lo que nos diga Rajoy hacer lo que nos diga más que cada día es menos pues no puede ser y creo que no lo necesitamos para nada tenemos profesionales extraordinarios que están ya a nuestro servicio que nos pueden asesorar quizá no podáis tener la atención personalizada pero la información que esta gente está distribuyendo por todo el mundo como el Alberto Martibós ese oncólogo pediatra que que en un vídeo me despertó la curiosidad de hace unos años vino el año pasado en la feria de Balaguer cinco horas de conferencia porque todo el mundo quería preguntarle cosas de su caso su caso su caso dos horas de conferencia y tres de preguntas 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 y el protocolo para cáncer es muy sencillo si quieres venir ven a mi consulta va a tardar seis meses un año pero mientras tanto haz cambios en tu dieta haz cambios en tus pensamientos ponte un baño diario con sal de dos kilos de sal por bañera haz cuatro trucos y verás como su cáncer se te para o o dile Fernández de mis recetas anti cáncer una doctora grenadina que hace tres años y medio con un cáncer terminal de ovarios metástasis en sacro en todas partes me dan meses de vida los oncólogos sus compañeros pero no se resignaba tenía un niño quería tener otro al niño se despide ya con un vídeo diciéndole eso que cuando seas mayor ten en cuenta que tu madre te quería mucho ¿no? pero no se conformó me llamó un día y me dijo quiero probarlo de la calanchoe digo sí pero ¿y qué más? ¿qué haces? ¿qué comes? ¿qué piensas? ¿qué respiras? ¿qué bebes? lo que de todo el mundo es que de esto no me lo han enseñado nunca la universidad tengo mi flamante título de médico y estoy cada día 15 horas allí 14, 10, 12 guardias allí salvando 12 personas y nadie me había dicho nada de que la alimentación era tan importante y el control emocional lo que respiramos cómo respiramos si tenemos tiempo en respirar o no ¿eh? pues bueno no supe nunca nada más de ella y si quieres calanchoe pues sí puedes consumirla pero tienes que estudiar todos esos temas que eso te puede salvar la vida al cabo de tres años salió el año pasado en julio una contra en la vanguardia que entrevistaba una chica una médica que decía que se había curado con un cambio de dieta Odile Fernández pues bueno le invitamos pues bueno que viniera vino a dar la conferencia y entonces se presentó y tú no te acordarás pero hace tres años te llamé por la calanchoe tú me dijiste que era mucho más importante la dieta que respiramos cómo nos depuramos pues fruto de esto ha salido este libro precioso con 1250 estudios avalando sus cambios de hábitos en vez de comer carne un poquito de pescado en vez de tomar leche pues leches vegetales en vez de tomar tanto azúcar nada de azúcar porque el azúcar alimenta el tumor esos cambios le significaron la vida a los tres meses me decían no sé si he tomado plantas porque no le pregunté creo que ya es secundario las plantas ayudan mucho pero tienes que hacer todo lo demás porque si no si te resuelven un cáncer o te resuelven la diabetes y al cabo de un tiempo repites con otra historia la causa no la has sacado ¿no? las plantas te ayudan pero al final te dirán te llegas que tengo paciencia a ver si espabilas a ver si si estás haciendo algo por ti ¿no? a través de la alimentación de lo que respiras de lo que bebes de lo que piensas bueno por los tres meses diría no dile si que estás guapa si es que tengo cáncer y la gente se quedaba así no es que gracias al cáncer he conocido todo ese tema de la alimentación y ahora he hecho cambios y perdió 30 kilos en tres meses y los oncólogos pues esto está mejorando nos atrevemos ahora a vaciarte útero y ovarios todo fuera porque si no de esta forma te podemos alargar un poquito la vida si cumples con tu protocolo que sabes perfectamente que nosotros tenemos un protocolo que te tienes que vaciar no, es que yo no me quiero vaciar que creo que me estoy curando ¿cómo te vas a curar con lo que tienes? y yo decía a pesar de los oncólogos me he curado a pesar de ellos me he curado y a los dos años de este hecho volví a tener otro niño con un cáncer de útero y de ovarios terminal ¿es posible esto? pues es posible señores estaba en la charla de Jim Balaguer con su niñito de tres meses agarradito al pecho dando la conferencia esto da tantos ánimos a las personas o más de pensar que hay posibilidades y no hay que espantarse por nada ni del gobierno ni de la enfermedad de nada porque si nos espantamos el miedo es peor que la enfermedad porque esta chica decía es que a pesar del miedo que me imponían los médicos los oncólogos me curé porque el miedo es el efecto nocebo el efecto placebo ¿qué es? el efecto placebo permite a la industria farmacéutica vender medicamentos que son agua porque han demostrado que curan tanto como un placebo y lo venden a precio caro porque cura como un placebo si tú tenés la ilusión de que aquello te cura te cura ¿es posible que autoricen medicamentos que tengan la misma efectividad que un placebo? esto no puede ser pues hay un montón de productos farmacéuticos que no llegan ni a la efectividad del placebo y están comercializándose o sea es decir que el placebo creerte que tú no estás con una enfermedad crónica ni terminado sino que tienes ilusión por vivir y que hay otras alternativas eso te da una fuerza inimaginable de autocuración y eso es lo que hay que hacer agarrarse la vida como sea porque si no nosotros tendremos que ir al otro lado esperar al día que entremos en coma y quizá tengamos suerte y visionemos el otro lado y entendamos el porqué y digamos pues aún no ha acabado el trabajo me quiero volver y entonces vuelves y estás curada de cáncer o de otras enfermedades que te han puesto en coma yo lo he vivido con varias personas que me han explicado esos casos pero es que luego entro en internet y busco remisiones espontáneas en inglés espontán remisión en los buscadores médicos y hay miles de estudios de remisiones espontáneas que los médicos no saben porqué pero siempre hay un porqué detrás que no quieren valorar definitivamente y no quieren enseñar en las universidades de que las enfermedades se curan solas porque entonces ¿qué hace un médico? allí no pues muchas enfermedades se curan solas si no maltratamos nuestro cuerpo a nivel de alimentación emocional respirando geopatológico aquí si ponemos un rebaño de abejas aquí que hay hierba y llega la noche buscarán y dirán aquí por ejemplo no duermo no, no me voy allí abajo que hay mejor zona pero es porque tienen sensibilidad electromagnética de saber dónde tienen que dormir para que sea un espacio bueno, sano es lo que se llama las geopatologías hay que tenerlos en cuenta cuando hay una casa de enfermedades graves saber si dormimos en el mejor lugar de la casa que no sean solo los nazis como Rudolf Hess que cuando estaba condenado cadena perpetua en la cárcel de Spandau podías coger él solo porque era solo en aquella presión porque los demás fascistas los dejaron libres para que se fueran a Estados Unidos para seguir creando la bestia de la industria farmacéutica la mayoría eran colaboradores de Hitler en esas industrias de químicas de Bayer Bayer se subdividió en paz bueno era todo ese conglomerado de Bayer les perdonaron al cabo de esos 7 años se los llevaron para Estados Unidos para seguir investigando el tema de que se experimentó con Hitler la utilización de la química en la alteración humana bueno pues Rudolf Hess que hacía cuando lo cambiaban de celda decía ya os he dicho que yo aquí no me duermo con el péndulo aquí gira muy rápido que hay una mala energía yo aquí no duermo se plantaba veía una otra celda aquí sí que ya sabéis que es buena aquí veis y no ha cambiado porque a veces puede cambiar con los años con una modificación puede cambiar el lugar un fascista no quería morir eso que le condenaron a la cadira perpetua él quería vivir en el lugar más sano de su celda dentro de la cárcel de Spandau y los demás no tenemos que saber eso de que tenemos que dormir en el lugar más sano de nuestra casa y más cuando hay muestras de que puede haber enfermedad en una casa de esas que se llaman enfermedades graves quizás sea una de las causas pueden ser otras esa desnutrición esa contaminación de las aguas pero también pueden ser las geopatologías todo eso hay que tenerlo en cuenta porque las plantas pueden ser de gran ayuda pero por favor tenerlo todo en cuenta y más cuando hay una enfermedad de largo recorrido o enfermedad muy grave otras plantas prohibidas la perilla para las alergias perilla frutestens no sé si vale más que ahora ya que estamos en plantas las pase rápido para que podáis comprar el nombre científico ¿vale? aquí es la primera imagen de las visitas que hacemos guiadas cada sábado hoy en nuestro vivero de reconocimiento de plantas aquí con mi hijo que ahora me ha vuelto loco con 200 plantas más y con meditaciones y todo eso que ya no sé ni dónde estoy ahora sé que también tranquilizarme del todo meditando él se pega dos horas yo cuando llevo 10 minutos ya me canso pero los hago 10 minutos se pega dos horas bueno ya me ha cambiado la vida también por otros conceptos de más lentitud de más relajamiento de y de muchas más plantas que ahora ya ni conozco y aquí es un bosque que me hizo hacer silvestre de frutas y aromáticas que ya vamos a ver este año con el tercer año que se cultiva solo no hace falta trabajarlo no hace falta rociarlo y es un tesoro de que podemos ir recolectando frutas todo el año esta es la stevia la stevia rebaudiana la stevia rebaudiana quizás la que conozcáis más va bien para la diabetes hipertensión colesterol ansiedad y está prohibida está prohibida solo autorizado el edulcorante natural el edulcorante refinado de stevia con un 95% es lo mismo como si os dijeran no, es que el azúcar blanco es legal pero el azúcar moreno de caña no esto ocurre con la stevia en estos momentos te prohíben el azúcar moreno de stevia pero no te prohíben el edulcorante refinado como el edulcorante refinado no tiene ninguna propiedad ya les va bien esa industria de esta forma de paso no curamos a nadie simplemente les endulzamos la vida con menos calorías es un paso pero que les costaba ya de legalizar la hoja seca para infusiones o el edulcorante integral de stevia pues no porque claro detrás había la industria con la diabetes la hipertensión el colesterol la ansiedad triglicéridos esto mueve millones y millones de euros o de dólares en el mundo que una simple planta que tú te puedes cultivar en casa no puede ser esto atenta contra el interés económico de que van a vivir tantos empleados que están en esas benditas empresas que vamos a quebrarlas ahora de que vivirán tanta gente y con el paro que hay hoy en día solo hace falta que ahora también se cierre por culpa de según que legalizaciones de plantas muchas empresas innecesarias pero es que no hay otra economía posible que invertir y trabajar en empresas que provocan la enfermedad o que la cronifican tenemos que escoger yo creo que la vida sería mucho más sencilla sin enfermedad estaríamos más tranquilos no tendríamos tanto agobio no estaríamos pensando tanto en el trabajo continuo 8, 10, 12, 14 horas porque si estamos bien tenemos un huerto dormimos bien como duermen los perritos o las ovejas estamos felices no tenemos gastos no tenemos necesidades y tantas como ahora pero tenemos que ganar más dinero tenemos que trabajar porque si un día estamos enfermos igual las listas de espera se eternizan y tenemos que ir a la sanidad privada pagando y si no tenemos un duro no podemos morir tenemos que trabajar claro más y más y más y más que se pudran que se hundan esas empresas ya saldrán otras o nosotros necesitaremos menos horas de trabajo porque estaremos más felices más tranquilos menos enfermos y crearemos otras alternativas ahora comisiones y UGT que no se cierre Coca-Cola que se van a perder no sé cuántos puestos de trabajo que se cierre Coca-Cola coño y vosotros como grandes sindicatos que sois ¿por qué no creáis una pequeña empresa de altercola con la Coca-Cola ecológica sin los malditos azúcares que está llevando la Coca-Cola y otros aditivos peligrosos que se cierre Coca-Cola coño esos trabajos vamos a no pedir salario limosna sino vamos a crear empresas alternativas de altercola y si comisiones y UGT se ponen del lado de las Coca-Colas ecológicas que sus trabajadores pueden hacer la gente a los millones que según dicen ellos tienen de afiliados van a poder crear empresas extraordinarias alternativas a la maldita Coca-Cola pues no vamos a reivindicar que no cierren Coca-Cola venga hombre venga tíos ya hacer lo que hacían los sindicatos clandestinos en tiempos de franquismo ¿qué hacían? pues mira los liberados que no había liberados los delegados sindicales en aquellos momentos se iban a un agricultor le compraban un camión de patatas y lo llevaban a la fábrica a precio de coste eran los economatos de empresa pero ahora los sindicatos obreros no pueden hacer eso porque entonces vamos en contra de los intereses de esos pobres trabajadores explotados que cobran sueldos de miserias de Carrefour de todos esos grandes supermercados vamos a hundir las grandes superficies pues que se hundan coño que allí solo venden porquería solo venden agricultura solo venden paquetes industrializados con miles de aditivos que nos provocan enfermedad vamos a crear alternativas no solo mendigar que continúe la mateí misma historia corrupta a nivel político a nivel económico vamos a cambiar si queremos claro no lo podemos hacer de una forma rápida pero como mínimo poquito a poco pasos tenemos que hacerlo y cuando tiene intención de cerrar que cierren y vamos a crear alternativa ¿vale? perilla la perilla era legal hasta hace 5 años nosotros la cultivamos para los restaurantes japoneses o chinos para hacer sushi sashimi bueno vale pues venga pero un biólogo dice ¿sabes que la han prohibido vender los herbolarios? digo no me jodas si porque es un gran antistamínico natural y él empieza a preocupar de que eso se extienda y se acaben con los antistamínicos químicos que tiene que estar siempre con el ventilador y allí dale que te pego dale que te pego con una planta de estas estáis libres de alergias de estas pues la tuvieron que prohibir también el gobierno en aquel momento no sé si a socialistas o peperos que es igual que sean peperos socialistas al fin y al cabo obedecen a los mismos dueños que son los mismos por eso está en ese bipartidismo que ahora se está rompiendo por suerte de una vez siempre tendremos más oportunidades de votar a otras pequeñas candidaturas y a ver si cambiamos algo que es difícil pero bueno vamos a intentarlo bueno pues esta la pusimos en la web de la luz de la revolución también otra planta prohibida ya la tenemos dentro de la luz de la revolución vamos a divulgarlo y gracias a esa divulgación pues ya tenemos ahora que incluso médicos con sus bebés te vienen y dicen es que no puedo ya con más antihistamínicos todas las noches tenemos que velar allí con el niño para que no se muera con el ventolín para que no se me ahogue al cabo de los días de esa pareja de médicos que vino parece milagro ya no se ahoga nuestro niño con unas cucharaditas de infusión de esa planta anisakis es alergia terrible que tienes para toda la vida la alergia de si tú has comido pescado con anisakis solo oliendo el pescado ya tienes alergia terrible que solo olerlo te vas a urgencias pues bueno con 15 días de tomar infusión de esa planta se acabó la alergia a los anisakis y pueden volver a comer pescados como condenados tan fácil es señor es muy fácil y eso porque no entra a la universidad de la farmacia y de medicina no interesa esos mismos intereses económicos que nosotros ayudamos a crear como ayudamos a crear esos negocios farmacéuticos pidiendo al médico pastillas y pastillas y pastillas en vez de tomillo 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 o ajo y ajo y ajo o nosotros mismos cuando tenemos unos pequeños ahorros nos vamos al banco y quiero el máximo interés no me importa si inviertes en Bayer en Monsanto o en Novartis o en Nucleares yo quiero que me rentabilicen al máximo vamos a sacar el dinero del banco tíos vamos a ponerlo en el tejado y hacer placas solares aunque sea prohibido vamos a hacerlo vamos a poner una tinaja debajo del suelo seguro que en el banco porque si no estos queridos bancos que nos solucionan tanto la vida invierten en lo incorrecto porque nosotros se lo exigimos vamos a invertir en banca ética por ejemplo Triodos Fiare COP57 y otras historias que podemos crear más a nivel local antes había las cajas rurales nosotros lo teníamos en el campo se la han cargado como las caixas las pequeñitas caixas alguna ha quedado de Pollenza la de Don Tiñén aquí es donde tenemos que tener nuestro dinero en esos pequeños oasis y que crezcan y que estén allí seguros y no en lugares mafiosos como esos grandes bancos de la caixa Santander el banco de Bilbao esta gente no quiere lo que quiere el pueblo quiere su negocio de esos cuatro privilegiados que están por arriba con cuatro mayoristas accionistas mayoritarios Calanchoe otra planta prohibida no puede venderse como planta medicinal pero si hay cientos de estudios que hablan de sus propiedades antitumorales para la hipertensión para regenerar cangrenas de pies diabético si está estudiada ¿por qué tenéis que prohibir que se pueda hablar de sus propiedades? ¿por qué permitís a Danacol que suponiéndole un pequeño fitosterol de un germen de trigo puede etiquetar con sus propiedades y la planta estas benditas que tienen las propiedades estudiadas ¿por qué no lo permitís? fascistas que sois unos fascistas el fascismo tiene otras formas de ver parece que nos hacen vivir en democracia estamos contentitos por poder decir lo que decimos no nos matan por ello y con eso nos conformamos pero ellos siguen haciendo lo mismo lo mismo que si fuera un gobierno dictatorial igual siempre beneficia a los mismos a los de arriba a los cuatro que dominan el mundo caloncho de gastones otra planta prohibida desde la misma familia extraordinario también para otro tipo de cánceres caloncho de pinata también prohibida utilizada también a nivel de esquizofrenia crisis de pánico histeria además de ser antitumoral era la planta de Goethe de poeta ese poeta alemán que la utilizaba para bajar del techo de donde subía a crear sus grandes obras normalmente y ese ponente que vamos a tener en la feria de Balaguer Javier Álvarez va a explicarnos eso como los grandes escritores los grandes músicos los grandes creadores de la humanidad han tenido problemas de ese tipo de esquizofrenia epilepsias histerias porque son personas tan sensibles que les afecta todo y cuando están con esos brotes es cuando ven obras maravillosas fórmulas mágicas para descubrir ciertos descubrimientos o grandes textos los místicos por ejemplo bueno por Rudolf hay Rudolf Steiner que era compañero de Goethe le inspiraba a Goethe a Rudolf Steiner es lo que en fin gracias a él conocemos hoy en día lo que es la medicina antroposófica la importancia de las plantas del elemental de las plantas del áurea de las plantas de cómo recoger esa energía de ellas a un nivel homeopático donde no tomamos nada pero tomamos todo o la agricultura biodinámica también fue de Rudolf Steiner de Goethe el origen pues en la en la presa Beleda que sigue las instrucciones de Rudolf Steiner fabrican un producto con esa planta precisamente para crisis de pánico histeria y esquizofrenia buscadlo Beleda buscáis con esta planta veréis estos productos pero bueno ya es un laboratorio legal entonces ¿por qué comprar productos caros si tenemos nuestras plantas en casa? vamos a morderlas con todo el cariño del mundo y a probar a ver si es verdad que nos baja un poquito de las alturas y nos equilibra con ese ponente con el con Javier Álvarez vamos a hablar profundamente de esos temas de combinar lo que él sabe con plantas que nosotros vemos que ayudan en esas enfermedades Lepidium latifolium se venden los herbolarios legalmente esta planta pero en las universidades se esconde sus grandes propiedades para deshacer cálculos renales ¿por qué los médicos no salen con el conocimiento de que cuando hay cálculos renales no hace falta letitutricias ni operaciones urgentes por colapsos de cólicos nefríticos sino que cuando te toman la primera infusión de esa planta ya tu cólico deja de dolerte y se va deshaciendo el cálculo como un azucarillo ¿por qué no se explica esto en las universidades de medicina que los médicos sepan de esto? pues por esos otros motivos Epilobium otra planta que se puede vender a los herbolarios pero que tampoco lo recomiendan a los médicos cáncer de próstata y próstata grande que te impide orinar a los mayores o vejiga urinaria donde las abuelas muchas veces tienen tumorcitos dentro y también sangran y no pueden en fin pueden tener muchos problemas esa planta es fabulosa en pocas infusiones al cabo de un mes Chelidonium majus está prohibida venderla por su toxicidad en los herbolarios no se puede vender pero ¿por qué autorizáis un producto en base a Chelidonium que se llama Ucraín para cáncer de hígado que vale 1800 euros una inyección cinta? ¿por qué no dejáis que esa planta se venda legalmente para lo que sirve? que es para cáncer de hígado para cáncer de piel para cataratas verrugas malignas y benignas según verrugas ¿por qué no se deja vender eso legalmente? pues lo vamos a vender tíos ya tened una planta de esas en casa vais a tener la suerte de si tenéis una verruga que os caigan pocos días una vecina nuestra tenía que operarla en carácter de urgencia una verruga maligna que debajo en el ojo aquí tenía todo el ojo hinchado deformado mi mujer se atreve a decirle ¿por qué no usas látex de esa planta? igual no te duele tanto a la semana que es cuando tenía que operarse y a la operación se anula porque no hizo falta eso no lo tienen que saber los médicos pobres médicos no lo saben no lo saben lo van sabiendo ahora gracias a testimonios de estos pero no se atreven a hablar de eso porque a ver si en vez de recomendarle la cirugía y la quimio y la radio le va mal y entonces me acusa de que no le he recetado lo que tenía que recetarle también habrá que hacer papeles de queridos que digan yo doctor te eximo de toda responsabilidad aunque me recetes plantas habrá que llevar ese papelito de casa de casa y decir doctor si tú crees que me puedes recetar una planta ya yo te firmo como te eximo de toda responsabilidad eso tiene que ir así pero si nosotros no lo hablamos como sociedad todos esos temas los médicos tienen miedo de hablar de ellos porque saben que tú les puedes luego una querella criminal que estamos muy acostumbrados cuando el pobre médico falla los hundimos si conviene pero suerte que tienen un seguro de la sanidad pública que los cubre pero el desprestigio es enorme y esto no puede ser errar es de humanos ¿no? al médico no tenemos que meterles a presión al médico tenemos que decir prepárate investiga ábrete a todo y sé valiente sal del armario coño que no solo tienen que salir los homosexuales y las lesbianas también hay que ser vosotros también aquí hacer vuestra propia campaña animaros ya de una vez y dan la cara y venga que somos muchos que os vamos a apoyar cataratas las disuelve si no os lo creéis un ojo os ponéis masaje del látex de un ojo y el otro no si tenéis cataratas los dos al cabo de un tiempo me decís pues no esto es una mentira no lo vais a decir veréis como se va aclarando ¿por qué se va aclarando? porque se le llama la planta de la luz en la edad media no había esos magníficos quirófanos que te sacan el ojo te lo ponen encima de la mesa te lo reparan te lo vuelven a poner eso es extraordinario la cirugía de hoy en día pero no la tenían en la edad media en la edad media cuando querían volver a ver la luz se ponían la lechecita amarilla de esa planta en los ojos ¿cómo lo supieron esta gente en la edad media tan atrasados en relación a nosotros que somos tan inteligentes? pues mira se llama hierba de las golondrinas también esa planta ¿por qué se llama hierba de las golondrinas? porque las golondrinas saben que cuando sus polluelos tienen los ojos inflamados picoten en esa planta y les meten esa planta en los ojitos y mejoran rápidamente y lo ven o una abuela como de esta la del libro este de María Tremen tiene ese libro precioso La salud de la botica del señor cuenta cuando habla de la celidonia que iba con su perro y tenía el perro aquellos ojos que a veces tenían todo con legaños que no podían ni abrirlo para delante de una planta de esas coge esa hojita le da el látex se lo pone en el ojo al principio os cuece un poco pero el perro durante el día ya mejoró su espectro del ojo y podía ver al día siguiente con la mujer vuelve a pasar con el perro por allí y el perro se queda allí plantado delante de la planta claro no era como una golondrina que podía la madre picotearla y ponerle él no podía con la boca ni con la mano no podía ponerse esperaba que la abuela aquella cogiera otra vez la celidonia y le volviera a poner en el ojo y cuando se lo puso el perro volvió a caminar los perros tienen que saber más que nosotros que los humanos las golondinas tienen que saber más que nosotros de eso aprendían antes brujas curanderos chamanes de esa observación de la naturaleza que es mucho más potente que la ciencia moderna de hoy en día que dicen que lo curan todo y no curan nada solo lo cronifican Artemisia Nua es la que he explicado antes cura una malaria en ocho días la OMS tiene que aconsejar que no se hable de ella porque puede perjudicar los intereses de Novartis de su vida asesinos puede además curar una psoriasis una leucemia cáncer de pulmón ahora se ha venido una noticia ahora finalmente un gran investigador asociando a Artemisia Nua a hierro controlamos un cáncer de pulmón veremos cuantos años tardará en la sanidad pública en recoger estos estudios de estos científicos que hablan de que esa planta cura cura no cronifica un cáncer de pulmón con la terapia junta de hierro que no se como lo hacen pero por si sola ya tiene su potencia tiene su potencia que combinada con hierro es mejor mejor gracias por la investigación muy bien gracias pero ya no sabíamos que esa planta era muy potente para muchas otras enfermedades aparte de malaria espilante sacmella la OMS también impide que se hable de ella para machacarla en un mortero grande ponerle agua y tirar en las charcas de donde cría el mosquito la malaria muere al 100% las larvas y huevos de malaria entonces los críos que están al lado de aquellas charcas de aguas podridas ya no crían mosquito la malaria ya no hay transmisión de malaria no la OMS que dice DDT en esas charcas un producto insecticida producido por Monsanto en la ciudad de Monzón en Huesca prohibido aquí en España hace 30 años siguen permitiendo la OMS que lo tiren en las charcas que rocien todas sus casas con DDT y las telas mosquiteras para matar el mosquito de la malaria pero no nos acordamos de porque se prohibió aquí el DDT en España y en Europa hace más de 30 años porque era cancerígeno es que no importa que los negros ahora se sigan muriendo es que también tiene que pasar por el mismo calvario que nosotros 30 años más para que luego se prohibió allí ¿por qué cuando sabemos que una cosa es cancerígena tenemos que seguir vendiendo a los países más pobres? es una vergüenza que toleremos esto porque lo toleramos cuando tenemos gobiernos corruptos como los actuales en todo el mundo es porque los ciudadanos lo toleran y es imposible que se siga así hay un médico investigador en la Universidad de Granada Nicolás Olea que dice que cuando ahora yo analizo las placentas de las mujeres que están pariendo hoy 30 años después de haber dejado de utilizar DDT siguen saliendo sus placentas llenas de DDT porque no se elimina se queda fijada en las grasas y no se elimina dice ¿y qué pasará con una placenta que recubre un bebé por dentro en el vientre de la madre llena de DDT ¿no será que muchas de las causas de niños que ya nacen enfermos hoy en día puede ser del DDT puede ser del Paratión puede ser del Nemacur puede ser todos esos malditos insecticidas de Bayer Novartis todas esas mafias que además de hacer medicamentos que no curan fabrican unos insecticidas terribles que han matado el mundo durante esos años tenemos que seguir tolerando eso cuando hay grandes investigadores que dicen cuidado con lo que está pasando porque 30 años después aún estamos pagando las consecuencias y se sigue haciendo pagar las consecuencias a pobres a países más indefensos como los de África en estos momentos cannabis sativa ya os lo he dicho antes otra planta prohibida ¿no? pues cuanto más prohibida más gusto nos da de cultivarla porque ¿quién no cultiva una marihuana estando prohibida siendo droga? no vamos a cultivar la perilla no vamos a cultivar la esteve no vamos a cultivar cabanchue que no son drogas fuera miedos tíos a cultivarlo y esa también nosotros pues cada año cultivamos no por ganas sino porque la gente cuando viene está enferma y no tiene tiempo de plantar la marihuana al principio el año que viene no te vendemos no te regalamos aceite de marihuana porque esto nos va a ocasionar producir cada año más marihuanas y son ilegales y al final nos van a meter en la cárcel cada año 40, 50, 100 marihuanas las cultivamos porque hay personas que cuando se detectan alguna enfermedad no tienen tiempo de ahora ya es el límite máximo de plantar las marihuanas porque si no no llegan a producirse a no ser que tengas un armario con luz artificial dentro de casa que las puedes criar igualmente pues por qué no cultivarlas nosotros las cultivamos sabemos que podían venir en cualquier momento los mozos y no vienen a pesar de decirlo con todas las voces tenemos 40, 50, 60 marihuanas en casa ¿por qué no venís? porque queremos que vengáis porque entonces habrá juicio habrá ruido hablaremos de las propiedades y pediremos a Manuel Guzmán ese gran bioquímico cuando la competencia que venga al juicio y nos hable de las propiedades de la marihuana vamos a ser una caja de resonancia todos esos temas queremos guerra tío pero la guerra de la buena queremos que nos ataquéis no quieren coño y hace 3 años unos mozos de escuadra abren la puerta de su patro ¿quieres esas dos mates de marihuana? digo coño no me jodáis vosotros me lleváis marihuana a mí es que la hemos quitado un kinky que la he cultivado aquí abajo cerca de donde tenemos los campos pues la vendía allí en las escuelas y a ti te hacen falta ¿no? hombre claro que me hacen falta porque muchas veces las que tenemos cultivadas se nos las llevan se también nos las quitan pues muchos de esta gente que negocia con aquello pero es muy raro que me lleveis plantas ¿qué queréis? luego venir y decir que tengo yo droga en casa no hombre no coño ¿las quiere o no las quiere? que ahí nos ponemos todos nerviosos y tiro de las matas no pasa nada al cabo de un mes no pasa nada hago un artículo en mi blog digo gracias a los mozos de escuadra porque no todos son malos hay algunos que tienen conciencia esto es un festival que por desgracia no se ha podido hacer pero las charlas sí también hay mozos que tienen conciencia y dejaron las plantas allí y no ha pasado nada anunciándolo en mi blog que lo han visto miles y miles de visitas que gracias a los mozos de escuadra por esas dos plantas que nos llevaron nosotros cultivamos las necesarias para poder seguir dando regalando aceite y tintura a personas con esclerosis múltiple con cánceres cerebrales con cáncer de páncreas de pulmón de mama a complementar la caranchoe complementar una dieta complementar unas infusiones ¿para qué tanta morfina si la marihuana es mejor? ¿para qué tanta cortisona si la marihuana es mejor? la marihuana y cortisona tienen muchos efectos secundarios la marihuana no si tomas mucha puede que estés un poco tontadico pero al cabo de un mes ya no estás ni atontado pero es que las dosis terapéuticas de la marihuana no hace falta llegar al nivel de colocarte nada cuando llegas haciendo pruebas de qué dosis tú toleras un día puedes sentirte un poquito colocado pero al día siguiente bajas a la dosis inferior y sin sentir nada pero nada te hace tu función a un bebé de 20 meses o de 14 meses no me acuerdo un tumor cerebral no sabían sus padres desesperados le daban un mes o dos meses de vida podríamos darle eso yo creo que sí en vez de 10-12 gotitas darle una en la lengua al día pues ha evolucionado favorablemente de un tumor cerebral un bebé y nos arriesgábamos a que claro un bebé una gotita podía ser bueno el porcentaje era incluso alto en relación a un adulto ¿no? pero si no se atrevían con la gotita tenemos las microdosis que son las microdosis de marihuana o de hipérico o de una aspirina son productos homeopáticos que podemos hacer nosotros en casa a coste cero vamos a aprender porque si no de aquí unos años la homeopatía estará autorizada y Bayer está comprando todos los laboratorios de homeopatía y nos la van a vender carísima vamos a ver hacer nosotros nuestros propios productos homeopáticos gracias a un médico mexicano Martínez Bravo nos pasó toda la información cómo hacer microdosis de plantas o de medicamentos tú no quieres dejar un medicamento no quieres dejar los Valium no quieres dejar productos para esquizofrenia no tenemos alguna experiencia con medicamentos muy poco aún pero con medicamentos menos graves que para esas enfermedades que he nombrado una migraña por ejemplo o un ibuprofeno tú haces una microdosis de ibuprofeno y con una pastilla tienes para dos meses y es igual de efectiva que tomarte cada día dos pastillas de ibuprofeno y es hacerte tu microdosis en casa con pastillas incluso de la farmacia ¿cómo cura eso? pues ¿cómo cura la homeopatía? que no lleva nada pero lo lleva todo que es la información con la microdosis de marihuana pasa lo mismo hacemos la tintura con alcohol vínico y cuando tenemos la tintura que un día de 12 días es hecha 15 gotitas de aquella tintura la pasamos en un botecito con cuantagotas de unos 20-30 centímetros cúbicos de suero y alcohol a mitad la graduación a 50-40-50% le ponemos 15 gotitas agitas y aunque te tomes toda la botella no te hace nada pero que curioso que esas microdosis también hay personas que para una esclerosis lateral amiotrófica que tenemos experiencias artrosis gente que dice que yo no quiero tomar marihuana pues tómate microdosis que no te van a colocar estamos viendo mejoras esto es reciente hace poco porque no nos ha llegado esa información hace mucho están mejorando con microdosis de marihuana y ahora los niños que no se atreven a darle una gotita pues se llevan las microdosis ¿dónde está esta información? en la web de la Dulce Revolución que luego cuando se acabe lo veréis DulceRevolución.com DulceRevolución.cat en recomendaciones generales para muchas enfermedades hay también cómo hacer tu aceite tu tintura o tus microdosis ¿eh? Caléndula una planta maravillosa para afuera para la piel pero también por dentro colitis hígado bactericida natural es un antibiótico natural se puede comer las flores como ensalada se puede comer las hojas en infusión son un poco vastas no solo sirve para el culito de los niños aceite sino para otras cosas mucho más importantes también para cáncer en la mezcla que tenemos de infusiones para cáncer en la Dulce Revolución es caléndula milenrama que es la que va a venir a continuación y ortiga milenrama es una planta también anticancerígena pero sobre todo reguladora hormonal de la mujer muchos cánceres vienen por una desregulación hormonal puedes criar miomas puedes criar quistes por tener un exceso de estrógenos esas plantas regulan los estrógenos y si no tienes quistes no te aparecerán si los tienes te los puedes reducir o como mínimo evitar que se vuelvan malignos porque tus hormonas se habrán regulado con esa planta hemorragias intestinales hemorragias pulmonares también las para esta es otra alternativa a la milenrama si no la tenéis una hierba que sale en los huertos en primavera que es bolsa de pastor capsella bursa pastoris están los nombres científicos porque si no os creéis todo eso que os digo entráis en buscadores médicos Pumet Medline Cochran y ponéis el nombre científico arriba en el buscador y veréis como todas esas propiedades que os estoy hablando están reconocidas incluso científicamente no es cuestión de abuelos chamanes curanderas brujas que hablaran de eso están estudiados está estudiado todo jodidos que no entran a las universidades de medicina para que los médicos lo aprendan ortiga la planta más extraordinaria a nivel de alimento y a nivel de medicamento que existe que tenemos por aquí pero como pincha nadie la usa pues solo pincha cuando la pasamos debajo del grifo ya no pincha cortarla con guantes y tenemos la mejor verdura de espinacas no podemos comer cada día porque nos puede provocar piedras en el riñón en cambio comer cada día ortiga durante un mes te puede regenerar tu sangre de arriba abajo cambiar tu sangre depurártela de una forma perfecta y alimentarte perfectamente lleva más de un 20% de proteína en sus hojas la mayor parte de aminoácidos vitaminas enzimas minerales es de las plantas más potentes y que no hace falta ni plantarla vais a buscarla la cortáis la lleváis para casa para hacer infusiones o comerla en tortillas ¿sabéis que lo sabe esto? nuestros queridos militares los cuerpos de operaciones especiales la COE los Rambos españoles cuando los los envían al bosque un mes de práctica sin comida y dicen tenéis que apañaros porque puede haber un día que tengáis que ir a matar republicanos o independentistas y tenéis que adentraros en el bosque si cuando acabáis el alimento sepáis que la marihuana la ortiga es un gran alimento si lo saben los militares también lo tenemos que saber los republicanos los independentistas toda esa gente también si nos tenemos que esconder en el bosque que al menos sepamos sobrevivir como ellos y al final decir ¡hey! gracias a la ortiga nos hacemos amigos tío a ti te han dicho la ortiga a mí también venga no me pegues un tiro y vamos a tu desierta y del ejército y vamos a hacernos amigos y vamos a irnos a otro país que este es inviable gallium esa planta se engancha en unas piernas por abajo es muy rasposa cuando vas por los campos es una potente planta para garganta boca tiroides no la despreciéis no es tóxica gallium angustifolium gallium verum gallium hay varios galliums todos medicinales pero potentes tiroides afecciones leves y graves de boca y garganta plántago balata plántago lanceolata son dos plántagos uno de hoja ancha y otro de hoja estrecha que no tengo aquí la foto son regeneradores de piel incalculables regeneradores de pulmón para los fumadores empedernidos como mínimo tomar infusiones de llantén de plántago porque os va a regenerar vuestro pulmón las úlceras de la piel los pies cuando si camináis mucho tiempo el camino de Santiago pues poneros llantén en los zapatos veréis como se cicatrizan esas heridas esto ya lo hacían los romanos cuando venían a colonizar España y África y otros países donde encontraban llantén se ponían en sus sandalias para que si como se hacían las llagas del caminar se fueran cicatrizando diente de león taraxaco muy oficinales es un gran hepático un gran reinado se llama pichayitz en catalán en francés pichenli más fino también es que decir mearse en la cama porque es muy depurativo hace orinar cuando no tienes ni ganas tienes que sacar líquidos no puedes el diente de león te ayuda pero es que además es un gran hepático pocas plantas tienen esas dos potencias de riñón y hígado hay planta ¿eh? ¿cómo? ¿también qué? no, esta no esta se puede vender en los herbolarios es que aquí las tengo mezcladas esta se puede vender en los herbolarios y tú puedes comerlas si vas por el campo como si fuera una ovejita tranquila que está rica se puede comer cruda esto como una ensalada es extraordinario si tú lo vas cortando a menudo tienes las hojas tiernas cada 15 días nuevas porque tiene una raíz potente una raíz que han descubierto recientemente hace menos de un año una investigación inglesa y otra americana de que puede ser la cura al 100% de la leucemia con sus raíces un extracto de raíces ¿cuántos años vamos a ver en la sanidad pública española o europea un extracto de raíz de dientes de león para curar la leucemia? vamos a tardar muchos años porque eso no interesa como tantos y tantos estudios que quedan enterrados en los buscadores médicos y nadie los utiliza en la industria farmacéutica que le saca una partículita la copia la sintetiza la hace química y entonces te la vende precio de oro entonces ya no cura cronifica la enfermedad y están contentos yo quiero curarme con las plantas o la mordisqueo o la hago infusiones o hago extractos con nuestras queridas licuadoras de hoy en día que todo es posible amanida sí como ensalada se llama la chicoria de montaña que sí sí chicoya sí chicoya hace aquella flor amarilla y luego aquel tubito para arriba con aquella bolita que parece algodón aquella este es el diente de león es una bendita planta como alimento y como medicamento y gracias a esta investigación pues puede que sea la solución para también una entre tantas de la leucemia el cola cola de caballo que no ha visto esa cola de caballo se va paseando por el campo bueno pues es un gran diurético también es como el diente de león hace hacer pipí mucho pipí de cuando hay muchos líquidos retenidos pero además lleva mucho silicio ¿para qué sirve el silicio? para formar colágeno cartílago por eso va bien para la artrosis para la artritis cuando hay problemas de cartílago en vez de matar tantos cerdos para comer patitas de cerdo también va bien llevan colágeno o sea si no sois vegetarianos pues al menos comed las patitas de cerdo las manitas de cerdo porque si no se van a unas fábricas donde lo transforman en colágeno los tenéis que tomar en píldoras en colágeno y así pues se aprovecha todo la industria no creéis que tiran nada hasta las placentas de las madres lo utilizan para hacer pues pomaditas para las caras de las mujeres bonitas o sea que todo lo utilizan todo no tiran nada el hipérico el hipérico perforatum para depresión es fantástico pero que pasa se va todo el hipérico que recolectamos aquí en España Alemania porque allí los benditos alemanes se curan las depresiones con hipérico y aquí nos mandan el prosac y nos mandan el dianceben hacia aquí si los alemanes se curan con el hipérico que es donde producen toda esa porquería química que no cura que nos embota que nos vuelve tontos cuando tenemos depresiones ¿por qué tenemos que comer tomar esas píldoras y no tomar lo que toman los alemanes que es el hipérico? ¿por qué allí lo pueden recetar el hipérico y aquí no? ¿qué gobierno tenemos diferente? estamos en la Unión Europea ¿no? estamos en un culo de Europa esto es peor las almorranas de Europa son España son España tenemos un gobierno indecente tanto el catalán como el otro porque son todos atontados o realmente saben lo que hacen y nos tienen judídicos pues el hipérico no solo sirve para las almorranas también sirve Rajoy parece que se está tratando las almorranas con eso ahora con aceite de hipérico si tenéis almorranas que no sea solo él que lo sabe y luego no lo legaliza él se cura las almorranas con aceite de hipérico dándose en el culito con aceite de hipérico y se cura las almorranas pero ¿por qué se lo tiene que saber solo Rajoy? y encima no la legaliza y eso no le permito a los médicos que hablen de ello vamos a utilizarlo también nosotros lo vais a probar si tenéis almorranas me vais a decir de aquí unos días que soy un embustero ¿no? seguro que no lo vais a decir porque las almorranas se van a disolver sirve para evitar la incontinencia urinaria de los niños y de los abuelos el hipérico y no sé cuántas y cuántas y cuántas propiedades más que tiene ¿eh? es la hierba de San Juan que se tenía para tener todas las propiedades la noche de San Juan antes de que saliera el sol nosotros lo hemos hecho ¿eh? ¿puedo bien? es imposible que todo el hipérico se recolecte esa noche de San Juan que es ¿esta plata tiene pinchos? no no, no no tiene pinchos no saca lo que si caes en el google que puedes sacar una imagen más cercana pones hipérico perforato el nombre científico mejor que flor de San Juan te da con una foto y te vas al campo que aún verás flores dentro de poco las flores sí pues esa planta en infusión para depresiones pero no lo juntéis no lo toméis a la vez que los antidepresivos porque entonces es un cóctel potentísimo que os puede ir muy mal ¿eh? tenéis que ir reduciendo y mejor con consejo médico los antidepresivos y poquito a poco ir subiendo dosis de de infusión de hipérico porque es tan potente que no se puede compañer todas las demás plantas no he dicho nada de la combinación con medicamentos porque cuando vas mejorando vas bajando medicamentos pero aquí no puedes hacerlo con esa planta hay que tener cuidado de si te tomas medicamento químico no tomar eso ¿eh? antes desmedicalizarte poquito a poco bajar bajar dosis y cuando te veas ya que hoy vuelvo a estar jodido jodidica empiezas con alguna infusión de hipérico lentamente hasta que acabas sacando todas las pastillas y sigues solo con hipérico pero la desmedicalización de los antidepresivos hay que hacerla muy lenta porque si no te mete un porrazo de mono te provoca cambia un mono que no provoca el hipérico el santo tomillo quien nos recuerda personas mayores que no hay muchas por suerte son muy jóvenes todos las sopas de tomillo en otoño para evitar tener resfriados o gripes las sopas de ajo ¿por qué no se recomienda eso? ya lo recomiendan algunos médicos porque eso son enfermedades leves van para un medicamento y dicen ¡hey! déjate de antibióticos que no sirven para nada para un resfriado a no ser que sea una infección toma de tomillo que también es un antibiótico natural tiene más de 20.000 estudios científicos el tomillo y solo se aprecia donde no se puede cultivar es una tontería porque donde lo tenemos tenemos que saber utilizar de ellas sopas de ajo sopas de tomillo en otoño y venga y ahorrarnos vacunas malditas de de Roche y de Merck y de Bayer y venga el tomillo que lo tenemos muy cerca Romero ¿para qué tanto ginseng? si tenemos el ginseng del Mediterráneo el ginseng en personas que lo necesitan a veces muchas veces mujeres están muy débiles por las pérdidas de sangre en las reglas se toman ginseng y les desequilibra provoca templores porque es muy potente entonces ¿qué ocurre? pues que con esto con Romero infusiones de Romero no solo va solucionando esa desgana sino que corriges tu anemia porque lleva mucho hierro si juntamos Romero y Ortiga las personas que tienen muchas pérdidas por las reglas aparte de regularlas con la milenrama para volver a subir el tono el Romero es mucho mejor que el ginseng y lo tenemos muy abundante a nuestro alrededor también se puede hacer aceites tinturas para golpes artrosis artritis son plantas ya de súper reconocidas de toda la vida pasa que se han ido desvalorizando despreciando porque es más rápido he ido al médico en la pastilla para abajo y no nos preguntamos los efectos secundarios ni nada al cabo de un tiempo a veces me vienen abuelos y abuelas con 25 o 30 pastillas madre mía yo que hago que mal me saco señor yo que sé en un momento el omeprazol y el colesterol afuera esto es rápido esto es muy fácil decirlo pero a todas las demás cuidado porque sacas una persona de 20 pastillas le sacas 10 y se te puede morir allí en el momento porque están tan habituadas a esa droga que hay que sacarla con muy poquito a poco muy poquito a poco cambiando la dieta y muy poquito a poco porque si no cometemos imprudencias por eso no hay que llegar a ese extremo no vamos a medicalizarnos ya aunque aún estemos medio bien vamos a intentar cambiar de vida una alimentación más sana utilizar algunas plantitas y llegar a viejos con calidad de vida sin tener tantas pastillas la nepeta cataria es la hierba que hace feliz a los gatos por eso se llama cataria es la marihuana de gatos también se llama se fuma en Colombia cuando no hay marihuana es mucho más suave y para los niños hiperactivos yo tengo dos nietas que les va de cojones porque son muy moviditas y cuando están muy excitadas digo venga vamos vamos a tomar la hierbecita del abuelo y la de los gatos y les gusta porque tienen muy agradable y se serenan se relajan es una planta que para los gatos les hace felices si toman demasiado se encuentra así si tienes que reconocerla es como una menta tiene un sabor extraordinario y un olor muy extraordinario los gatos y el estrés solo la huelen y tienen bastante yo lo veo cada día allí en mi vivero los gatos que no son nuestros que son sin dueño entran allí la huelen la rozan un poquito con la hojita y se van cuando coges la misma planta una maceta y se la llevas a un gato que está en cautividad en las casas nos pasa como los humanos te tomas la planta de aquellas y tienen unos colocones terriblos no saben hacer un buen uso porque han perdido la noción pero tienen tanta ansia de morder o de oler una nepeta cataria que cuando la ven hacen un mal uso y entonces se colocan quedan babeando allí con la hoja en blanco cuando los silvestres no ven allí y casi los puedes tocar mansos otras horas del día no puedes esos gatos silvestres pero cuando han olido o han comido media hojita están allí tranquilos vas allí casi los puedes tocar lo mismo pasa con los pobres niños imperactivos que les ponen el ratelín todas esas porquerías que los vuelven locos que los vuelven mansos los vuelven tontos a los niños hiperactivos aunque padres que tengáis un niño hiperactivo no los medicáis por favor que los van a matar los van a provocar muchos problemas graves darle nepeta y sobre todo cortarle los azúcares que esto les gusta que les provoca mucha hiperactividad y el pan blanco y la harina blanca los macarrones blancos vamos a darle integrales a los niños entonces hiperactivos tienen el azúcar más asimilado más largamente no provocan impulsos de energía y luego de gana que les pasa a los niños hiperactivos tan pronto están arriba como están abajo es la maldita alimentación que se les ha dado a estas últimas generaciones a estos niños corregido con alguna heribrecita que son buenas son de tomar y si no pues se les coge allí y se les da una chiringa y se les mete un poquito adentro y ya está hombre no se lo hacen los gatitos si no quieren tomar eso pues hacen la boca son los bebés ven para acá te voy a acostumbrar a las buenas o a las malas a tomar lo que te tienes que tomar no la pastillita de que dice el médico tomar plantitas de gatos y si empiezas a hablar con un cuento pues hay niños que entran en ese cuento y les gusta y ya está y con la esteve que es dulce esta que es muy aromática y le explicas explicas los chistes de los gatos y les enseñas vídeos de cómo se ponen de aquella manera veréis ponéis gatos de peta cataria veréis vídeos de cómo se quedan colocados los gatos y luego al cabo de unas horas también otra vez normal no les afecta para nada no tengáis miedo de dárselo a vuestros niños en vez de ratilín ¿vale? la verbena oficinal es una abuela de Girona una curandera se hizo la prueba de ver si es verdad que es tan sedante se hizo una cucharada sopera con una licuadora de zumo fresco de esa planta y durmió cuatro días seguidos no podían despertar dejame estar pensaba que dejame estar cuatro días seguidos entonces dice no, no se puede tomar una cucharada sopera tenemos que tomar una cucharadita de postre de zumo de verbena para relajarnos si queremos dormir por la noche para las migrañas va bien también va a haber para sacar la sinusitis crónica esa que dice que para toda la vida va a tener sinusitis tienes el problema de mocos y de dificultades respiratorias para toda la vida hijo mío que no que con cuatro o cinco días la sacamos como cataplasma de verbena machacada en un mortero como hacen los pobres negritos en África un machaca en las cosas a ver si te volvamos a repetir nosotros vamos a hacer funcionar el mortero no solo para hacer la picadita de ajo y perejil vamos a hacer también para otras plantas machacar en la fresca le pones una clara de huevo le pones en la sartén que cuaje un poco le pones en un en un paño en un cataplasma un paño por arriba y un paño por abajo y te lo pones patachofo aquí encima de nariz frente y ojos cada noche 4, 5, 6 días y veréis como poco a poco se va arrancando porquería que tenéis clavada dentro de vuestras fosas nasales va saliendo vuelven a quedar limpias la arranca de dentro y lo desencarna y les va saliendo por garganta y nariz porquería inimaginable de esa sinusitis crónica que no se puede curar mentira se puede curar la sinusitis crónica con esa planta machacada pero esto es mucho esfuerzo muy pesado bueno cuando tengo una infección ya me tomo un antibiótico pues tómate antibiótico tío pues si eres tan vago como para no hacerte una cataplasma pues tómate antibiótico ¿qué vamos a hacer? todo, todo, todo tapado todo una cataplasma todo, ojos nariz toda la frente toda esa parte de dentro los ojos también le va a mejorar tranquila vitex magnus castus ¿por qué se llama castus? porque en los conventos antes en todos los conventos estaba porque los pobres curas que no tienen mujer siempre están allí ¿qué hago? esto les hubiera ido bien a esos cabrones que ahora está sacando el papa que los saca ya que bueno que han violado tantos niños pues estos de antes tenían su remedio tenían esas plantas en el convento para bajarle su líbido sus ganas de sexo pero no solo eso es un regulador hormonal para las personas que están muy bajitas también les sube las malas lenguas dicen que no lo tenían para sacar bajar lo máximo sino para subirlo un poco porque los pobres como han hecho los celibatos están muy desmoralizados y tenían que subir un poquito las ganas porque siempre había esas mujeres que iban a hacer las limpiezas en las parroquias pues que también las pillaban y claro tenían que tener un poco de gusto porque si no ¿qué decían? pues creo que es para las dos cosas los que están muy desmoralizados y los que están muy potentes es un regulador entonces sirve para regular hormonalmente todo el cuerpo porque regula la hipófisis y la hipófisis es la madre de todas las demás glándulas y casos de tiroides que no sabías cómo resolver se resuelven tomando Vitex porque mejora la función de la hipófisis mejora la función de la hipófisis entonces puedes tener también mejoras en niños que tienen enanismo porque tienen atrofiada la glándula pineal la hipófisis es un regulador también de menopausia y de reglas dolorosas es un regulador hormonal el cardo mariano es una planta hepática por excelencia se saca se hacen pastillas del extracto de las subsemillas que se venden en las farmacias no baratas pastillas de silmarina eso suena ¿no? pues las semillas de ese cardo se pueden triturar y ponerlas en una ensalada y comértelas o haciendo infusiones para mejorar tu hígado que no os creéis la potencia de esa planta pues un día si os emborracháis veréis como el día siguiente no tendréis resaca si os tomáis cuando lleguéis a casa una infusión de esa planta es un regenerador hepático enorme ¿que hay una zona con una grande de estos periquitos o huevos que hay que se las puse? claro son semillas muy alimentarias los periquitos tienen su se llama guie como se llama en castellano para romper estas semillas para nosotros para comerlas tenemos que triturarlas muy bien que son un poco duras o pasarlas por el molinillo son un gran alimento pero a la vez un gran medicamento de hígado estas semillas de cardo mariano todos los amargos el cardo mariano el cardo normal comestible la hoja de alcachofa todos sabemos que los amargos son muy buenos para el hígado hepatitis cirrosis sida todos esos problemas malaria que tienen problemas en el hígado muy fuertes lo mejora extraordinariamente esto se llama panical o cardo corredor evigium campestris este cardo es un gran antiinflamatorio para comprobarlo si vais a la playa y tenéis miedo de las medusas solo hace falta que llevéis un trocito de esas ramas que no pinchan esos tronquitos o de raíz y veréis como la medusa ni que os toque no os pica no se inflaman los niños con la inflamación de esos culitos si tienen un trocito de esas ramitas o de raíz pegado en su piel con una tirita hipologénica no se escalda no se no se no se vuelve rojo su culito si os pica un escorpión machacad de eso encima de la herida comedlo como sea porque estamos viendo los que estamos en el campo cuando un lagarto por ejemplo es mordido por un escorpión si tiene un cardo de estos cerca no muere porque se restriega se refriega encima de ese cardo pincha pero el lagarto se pone yo como un loco para que le contrarreste el veneno del escorpión no imagináis la potencia de eso es impresionante impresionante el viscomalbum otra planta prohibida algunas que me he pasado y no lo he pensado de decir cada vez el viscomalbum es el muérdago el muérdago está prohibido también por nuestro querido gobierno español y la Generalitat de Cataluña no permiten venderlo en los herbolarios porque puede ser tóxico son tóxicos las bolitas que no se ven aquí ahora están son pequeñitas bolitas blancas blancas esta planta nace parásita encima de los árboles en una herida de un árbol un pájaro deposita una semilla y allí nace el muérdago que cuelga de las ramas de los árboles de pinos manzanos olivos es un potente antihumorado un abuelo de Navarra hace unos años cuando el PP lo prohibió el Ana Pastor esa pajarraca que ahora está en no sé qué en qué ministerio tiene ahora entonces era de salud desesperado porque un hombre mantenía a raya su melanoma hacía 30 años con tomando infusiones de muérdago y ahora lo han prohibido no sé estoy desesperado no sé dónde encontrarlo me está rebotando pongo que era el miedo ya anoté el muérdago que le rebotaba otra vez le encontré muérdago se lo envié a cabo de 15 20 días decía estoy bien estoy bien todo lo debe estar bien como antes bueno ahora venden concentrados en inyecciones para incluso inyectarlo en diferentes tipos de cáncer en la feria de Balaguer en el 4 y 5 de octubre vendrá un con homeópata que lo utiliza mucho en inyecciones para cáncer se llama no lo sé ahora no me acuerdo esa planta va bien para la hipotensión la tensión baja y tensión alta para problemas de corazón de ictus cuando hay un ictus una embolia rápidamente dos o tres infusiones de muérdago cada día cada día cada día para recuperar el cerebro cada día porque si no estamos perdidos aquello costará de recuperarse pero si en el momento que hay una embolia o un ictus llamarle como queráis empezáis con dos tres cuatro tomas al día de muérdago esto se va a revertir es un mejorante de la circulación impresionante por eso tiene que estar prohibido porque es tan potente que tiene que estar prohibido la aloe vera que no se acuerda hace años que decían que era tóxica comerla ¿no? pues ahora resulta que no han autorizado venderla como alimento gracias a Dios pero es que puede ser una planta potente para úlceras de estómago hernia de hiato no solo por fuera por fuera todo el mundo conoce sus propiedades ¿no? pero por dentro es que es un escándalo la efectividad que tiene un compañero cáncer de estómago le sacan todo el estómago no podía vivir estaba ya que no podía digerir todo irritado el ácido que iba hacia el intestino se toma aloe vera triturada gel de aloe vera en cada puré que se tomaba y los 10 días ya era otro pero los médicos no sabían que hacerle tienes muy pocas esperanzas madre mía Dios ¿cómo puede ser que esa ignorancia se permita a los médicos no porque quieran sino porque los obligan a esa ignorancia moringa oleífera es el árbol de la vida Fidel Castro lo ha hecho popular ahora aquí se vende en farmacias o en dietéticas como un superalimento pues ¿por qué no se cultiva en las zonas donde se puede cultivar? en Barcelona creo que se podría cultivar porque no lo mata el frío nosotros tenemos que protegerlo en invierno con calefacción incluso pero esta planta tiene 28% de proteína la hoja todos los aminoácidos esenciales que solo tiene el garbanzo más cal 10 veces más de cal que la leche no sé cuántas veces más de hierro que la espinaca y así el Castro lo mantiene en vida y ahora esto lo ha hecho popular en toda Sudamérica se está cultivando como locos el árbol de la vida pero es que este árbol de la vida que impide que los indios se mueran de hambre porque lo conocen ¿por qué no se la OMS no lo lleva también ese conocimiento a África? que con estos árboles que se cultivan solos que solo plantándolos sembrándolos ya se cultivan solos y que coman de esto porque lleva proteína lleva aminoácidos lleva enzimas lleva minerales calcio hierro los europeos y los americanos sí podemos ya tener el lujo de comprar superalimento de estos árboles cultivados en zonas cálidas porque nosotros tenemos el derecho a todo los pobres no maldita OMS por favor cambiad ya de una vez y aconsejad esos temas extraordinarios no la graviola es una chirimoya gigante que es la guanavana la hoja tiene muchas propiedades antitumorales la graviola no la he puesto aquí porque no es un árbol que no vive en estos climas y aquí la dulce revolución propongamos la autosuficiencia y hablamos de plantas que sean más factibles de cultivar aquí o al menos en España zona de la costa o Almería se puede cultivar en la moringa pero la graviola no es muy difícil la graviola con moringa la graviola es antitumoral y la moringa conjuntamente con Martemisa mira si es potente que sirve para curar el sida la Martemisa actúa a nivel de infecciones como la malaria y otras infecciones y la moringa para levantar el sistema inmunológico por eso personas con cáncer pues pueden tomar un complemento de moringa porque restablece rápido el sistema inmunológico y es un super alimento que no tienes hambre no comes te faltan muchos nutrientes y con la moringa con un par de cucharillas al día tienes un chute de microelementos y de vitaminas y de aminoácidos es especial la graviola es otra planta antitumoral esta planta la habréis visto se pervió un tectorum seguramente la tenéis en casa la mayoría es un gran antiinflamatorio pero hoy en las visitas que hacemos en Balaguer cada semana una señora ha explicado su experiencia con las flores que hace esa planta unas piedras terribles en riñón que hacían falta operar al recabo de un mes tomando infusiones de las flores de esa planta también se disolvió las piedras en riñón para herpes fabuloso el zumo de esta planta para picadas de avispa araña os ponéis rápidamente el zumo de esas plantitas y el dolor se calma y no se inflama no se hincha lactuca virosa otra planta prohibida es la madre de todas las lechugas la lactuca virosa lactuca sátiva es las lechugas de lactuca virosa es la lechuga silvestre la anciamet de ruc la anciambort que en primavera se come cuando es tiernecito bueno pues esta planta es muy somnífera su leche en los tallos estos que pinchan haces un corte y sale unas gotitas de leche con poquitas gotitas de leche un poquito de agua es un somnífero impresionante si no queréis hacer la función pues dos o tres hojas de estas en infusión también este efecto de somnífero ruta graveo leo en su otra planta prohibida la hierba de las brujas la hierba que lo cura todo pero claro puede provocar abortos si claro y otras plantas el perejil también porque no prohibís también el perejil y otras y otras pero porque prohibís la ruda porque la ruda aparte de ser abortiva tiene muchas propiedades usada correctamente si que es verdad que hay que utilizarla con las dosis correctas pero sirve para casi todo sirve para casi todo y en cambio es una planta que también se tiene que sacar del circuito de venta porque es demasiado maravillosa suele ir a la hierba de las brujas que ponían un manojo de ruda en la entrada de las casas para que no entrara la mala suerte ni los malos espíritus bueno por estas plantas hay que volver a recuperar porque si nos permiten la pastilla del día después de Bayer ¿por qué no podemos abortar? no yo las mujeres yo no soy un travesti las mujeres ¿por qué no pueden abortar? conocemos dos casos de dos mujeres su niño uno a los cuatro meses otro a los cinco meses murió dentro de su vientre y no quieren cesárea quieren parto natural lo provocaron con ruda sin ningún efecto secundario tenéis que buscar siempre el asesoramiento de personas que entienden de dosis una comadrona o enfermeras que lo practiquen pero os puede ayudar a abortar sin necesidad de operación pero bueno personas que son violadas ¿para qué ir a pedir por favor quiero la pastilla del día después vamos a tomar infusiones de ruda y que se expulse todo el maldito semen del violador no el semen la consecuencia del violador eso hay que saberlo que no perjudica a la mujer vamos a poder tomar infusiones de ruda para abortar inmediatamente después de una relación no deseada y no esperar a que el gobierno te autorice a abortar hijo mío es ya que el que lo quiera el que quiera mantener a su hijo vivo pues tiene todo su derecho lógicamente ¿no? Chenopodium hombrosioides otra planta que no se permite comercializar aquí en España aquí se cultiva se aparece en los bosques pero en México es muy común para evitar los gases y las lombrices intestinales y aquí acabo con esta esta es la planta de la felicidad es la turnera difusa para personas impotentes o mujeres frígidas no tengo ganas yo no puedo pues se toman cada uno de la pareja una infusión de esas durante unos días y la pareja feliz y no tienen problemas de la viagra sabéis que ahora quizá la retienen porque provoca cáncer la viagra ¿eh? ¿habéis oído esto últimamente? y no les cuesta nada venga a poner al mercado productos y si luego pues han provocado cáncer pues ¿qué pasa? no pasa nada ya hemos vivido de renta durante un tiempo hemos vendido un producto que hacía mucha ilusión a los hombres porque se ponían bien cachondos y ahora que que pagan las consecuencias de un cáncer ¿no? esto es una vergüenza claro bueno pues esta planta no tiene problemas de estos esta es un reconocimiento antiguo en todas las culturas indígenas de Hispanoamérica y bueno la hemos adoptado también como otra de esas plantas maravillosas prohibidas para alegrar la vida y la agrar a todo el mundo vale pues ya está aquí acabamos gracias por vuestra atención y gracias gracias Gracias.